Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la familia Pampliega Turcot en el 1696 en Nápoles. Estudió Humanidades y Leyes y durante ocho años ejerció la profesión de abogado en Nápoles. Ordenado sacerdote en el año 1727, se volcó a la predicación y a la evangelización. Fundó la Congregación del Santísimo Redentor para dedicarse especialmente a la atención pastoral de los pobres del campo. También escribió numerosas obras teológicas, entre las que se destaca su Teología Morales. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Ay, fiesta es mi alma y quiero cantar! El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa es la puerta, mi pueblo está al mar. Un lugar en la mesa yo tengo, ¡ay, fiesta es mi alma y quiero cantar! El Señor me ha invitado a tu casa, la mesa es la puerta, mi pueblo está al mar. Un lugar en la mesa yo tengo, ¡ay, fiesta es mi alma y quiero cantar! ¡Ay, fiesta es mi alma y quiero cantar! ¡Ay, fiesta es mi alma y quiero cantar! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Oh, Señor, bendita, bendita de nosotros. Oh, Señor, bendita, bendita de nosotros. Oh, Señor, bendita, bendita de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. El Señor, que suscita continuamente en tu iglesia nuevos ejemplos de santidad, concede imitar de tal modo el celo por las almas que animó al Obispo San Alfonso María que podamos alcanzar con él la recompensa del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Éxodo Moisés tomó la carpa, la instaló fuera del campamento, a una cierta distancia y la llamó carpa del encuentro. Así, todo el que tenía que consultar al Señor debía dirigirse a la carpa del encuentro que estaba fuera del campamento. Siempre que Moisés se dirigía hacia la carpa, todo el pueblo se levantaba, se apostaba a la entrada de su propia carpa y seguía con la mirada a Moisés hasta que él entraba en ella. Cuando Moisés entraba, la columna de nube bajaba y se detenía a la entrada de la carpa del encuentro mientras el Señor conversaba con Moisés. Al ver la columna de nube, todo el pueblo se levantaba y luego cada uno se postraba a la entrada de su propia carpa. El Señor conversaba con Moisés cara a cara, como lo hace un hombre con su amigo. Después Moisés regresaba al campamento, pero Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba del interior de la carpa. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó, El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de mil generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado. Sin embargo, no los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Moisés cayó de rodillas y se postró, diciendo, Si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu herencia. Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días y cuarenta noches, sin comer ni beber, y escribió sobre las tablas de la palabra de la alianza, es decir, los diez mandamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos. Él mostró sus caminos a Moisés y sus proezas al pueblo de Israel. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente. El Señor es bondadoso y compasivo. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. Como un padre es cariñoso con sus hijos, así es cariñoso el Señor con sus fieles. El Señor es bondadoso y compasivo. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. ¡Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él le respondió, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, las buenas semillas son los que pertenecen al reino, las cizañas son los que pertenecen al maligno, el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre y el que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta lectura, cómo se nos presenta. En primer lugar, nos vuelve a explicar la parábola de la cizaña. ¿En qué consiste? Dice, verdad. O sea, qué es lo que Jesús nos quiso enseñar. Primero, luego la presencia. Y siempre te dice el reino de Dios. Estamos con Mateo, reino de Dios. Entonces, lo primero luego es entender que este reino le pertenece al Señor. El reino de los cielos. El reino donde Dios sea quien dirija nuestra historia, dirija nuestra vida, dirija nuestra organización. Esto es bastante profundo. Porque esto hay que pensarlo en todos los niveles. Entonces, uno tiene que decir, nosotros luego, por los sacramentos, cuando formamos una familia, papá, mamá, y justamente porque estamos diciendo, Señor, quiero que esta familia sea el reino de Dios. O en esta familia se construya tu reino, Señor. Quiero que aquí, en medio de nosotros, papá, mamá, entre nosotros dos, exista esa armonía, ese amor. O sea, que vos estés en medio de nosotros, Señor. Y justamente para que después los hijos, la familia, que es esa nueva sociedad que están haciendo, nazca con los principios y los valores del reino de Dios. Nazca con los principios y los valores de Dios. por eso, queridos hermanos. Entonces, aquí te está diciendo que, atención, que el reino de Dios es como la cizaña y el trigo. El trigo es lo positivo y lo lindo que nosotros estamos colocando, dando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra sociedad. Pero no siempre es fácil la cuestión. Porque después te explica que la cizaña, dice, son los que pertenecen al maligno y el enemigo que siembra la cizaña es el demonio. Es el demonio. Explícanos, Señor, explícanos esta parábola de la cizaña. ¿Va a explicar eso? ¿Va a explicar eso? Ve a la demonio, ve a la demonio. Todo aquello que nos separa del verdadero amor entre nosotros, del verdadero amor en nuestra propia comunidad. Y en lugar de unir, lo único que hace es desunir. ¿Entienden, queridos amigos? Y por eso después continúa con esta explicación tan linda. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Nosotros tenemos que saber si yo creo que era coñándere cohe, coagore, covete y finina. Coagore, covete y cantidad de tiempo, de días, de horas, de minutos, de años. Ere, 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 ese, hay, pero coñándere cohe, coa, a lleva, ojota, ui, 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 ojota, y recuérdate que eres polvo y que al polvo vas devolver. Y entonces, por eso justamente aquí al final dice la cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, de la misma manera sucederá en el día de hoy. Entonces, queridos amigos, busquemos esa gracia. Pei bahía y katuhaguay se añebo y que, pei bahía yaje yaye pajayayay coandicatuy o continuo añande apuiteve. Jala iponao pepe gatu yaye pitazo añe ponu yayapo peñandichara o yerurejai se añande. Y por eso, el trigo y la cizaña van a crecer juntos, tendrán que crecer juntos. Nos lo va a mandar cortar de raíz desde el comienzo porque, o si no puede destruir todo, dice. Upehaco y se añade que el mal y el bien siempre estarán con nosotros. Somos nosotros quienes tenemos que formarnos para poder afrontar todo mal y vencerlo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada oración respondemos, Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra iglesia, para que sea fuerte y valiente para testimoniar la bondad de Dios con su pueblo, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestras familias, para que valoren en cada hogar la vida de los niños y reciban una buena educación cristiana, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por todos nosotros, para que proclamemos el nombre del Señor, viviendo la apertura a la gracia de Dios y a los demás, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Dios Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor, enciende nuestros corazones en el fuego del Espíritu que concediste a San Alfonso María para celebrar estos misterios y presentarse ante ti como ofrenda santa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón y lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de tu santo para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con tu sabiduría. Por eso, con los ángeles y los santos te aclamamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes Y por todos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu presencia Y ten misericordia De todos los que han muerto en tu misericordia Y admítelos a contemplar la luz de tu presencia Ten misericordia de nosotros Con María la Virgen, Madre de Dios Auxiliadora de los cristianos Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él a ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Queridos hermanos, con mucha fe y confianza Decimos la oración que Él nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y nos descarren tentación y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que es reina por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Múmpañan de llára o de llára Salam Múmpañan de llára o de llára Y el que habla, arca y para fluir, por ejemplo y acuemos. Jesucristo, tu pañan de llara o vellara. Y el que habla, arca y para fluir, por ejemplo y acuemos. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final Señor Dios, que constituiste a San Alfonso María, predicador y fiel ministro de tan santo misterio, concédenos que tus fieles participemos frecuentemente de este sacramento y al recibirlo te alabemos eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, vamos a dirigirnos a nuestra Madre, a la Auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. María Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original, concebida sin pecado original. Oh María Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, reina del cielo y de la tierra, concebida sin pecado original. Amén. 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 ¡Gracias!